Aficionados que viven la intensidad del fútbol Antes de empezar dale like a este video y suscríbete a este canal ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Partidazo tendremos ya que el equipo de Chivas se enfrenta a los Pumas Amigos, quiero que ahora mismo dejen su buen like en forma de apoyo Si creen que el equipo de Chivas vencerá a los Pumas Amigos, quédense hasta el final de este video Ya que les diré cómo ver este partido totalmente en vivo Pero antes, suscríbanse a este canal Y una vez que se hayan suscrito, activen la campanita de notificación Para que no se pierdan de ninguno de nuestros videos Y es que como sabemos, este partido no será transmitido en algunas ciudades Y así que si tú no te quieres perder de este gran encuentro Quédate hasta el final de este video Y bueno amigos, damos inicio a la jornada dominical de la Liga MX Y en esta ocasión amigos, el equipo de Pumas Buscará aprovechar su localía cuando reciben cancha del Estadio Olímpico Universitario A las Chivas Amigos, por un lado tenemos al conjunto local los Pumas Vaya que no le han pasado nada bien Como recordaremos, la jornada pasada visitó al Toluca en cancha del Estadio Nemesio 10 Terminaron por caer 2 a 1 Y bueno, actualmente se encuentran en la posición número 16 de la tabla general Con apenas 5 puntos Ahora, buscarán sacar los 3 puntos y aprovechar su localía ante las Chivas Por otra parte amigos, tenemos al conjunto de Chivas, el Guadalajara Como recordaremos, viene de sacar el triunfo de último minuto la jornada pasada Cuando recibieron al Necaxa En esa ocasión terminaron por vencer los 2 a 1 Y ahora, buscarán sorprender al equipo de Pumas Y bueno amigos, el partido entre Pumas y Chivas Lo podrás seguir por la señal en vivo de Tu DN en este caso será el canal 2 Y dará inicio a las 5 pm, hora del tiempo del centro de México También puedes buscarlo en la página o la aplicación de tu DN Ya que ahí lo estarán pasando totalmente en vivo Amigos, hemos llegado al final de este video No olvides dejar tu buen like Y nos vemos por un próximo video ¡Suscríbete al canal!